...una noticia, nosotros lo hacemos siempre y en este caso era necesario. Hemos hablado con el entorno de Cayetano Rivera Ordoñez para confirmar esa posible vuelta a los ruedos del diestro. La respuesta ha sido tajante. A pesar de que algunos medios han anunciado que Cayetano Rivera Ordoñez está entrenando en el campo para volver a los ruedos la próxima temporada, el diestro no tiene pensado reaparecer, como nos ha confirmado su entorno familiar desde que anunciará su retirada mediante un comunicado en octubre del pasado año. Contento de poder estar aquí y poder estar disfrutando también de este momento de descanso. La verdad es que lo noto en el tiempo que tengo para poder dedicarse a otras cosas, para poder dedicarlo a estar con la gente que quiero. Y bueno, era en un momento que lo necesitaba y la verdad es que, bueno, era una decisión meditada, con lo que lo llevo bien, lo llevo muy bien. Aunque su familia está muy relacionada con el mundo del toro, Cayetano no ha vuelto a pisar el campo ni a coger un capote en la finca de ningún amigo. La retirada fue un momento duro y la vuelta no será inminente. Por supuesto que se echa de menos. Yo siempre he dicho que esto lo tomo como un paréntesis, pero que mi intención es volver a pisar el albero y lo que no puedo comprometerme ni sé es cuándo. Llevo dos meses un poco más complicados, pero no he vuelto al campo desde entonces todavía. Estoy intentando desengancharme. Por ahora, esa intención no se va a producir. Pero su hermano, Francisco Rivera, que pasará por el altar con su novia Lourdes Montes el próximo 14 de septiembre, apoyó a su hermano en su día. Y yo a Cayetano creo que ha conseguido cosas increíbles en el toro, que tiene que estar orgulloso. Yo estoy tremendamente orgulloso de él y que disfrute de todo lo que ha hecho y que la vida sigue, evidentemente. Cayetano ha aprovechado este tiempo para compartirlo con su novia Eva González. La modelo sufría mucho al verle en el ruedo y alguna que otra vez se llevó algún susto. Cayetano y Eva están disfrutando de sus cuatro años de relación de una forma muy especial. Este verano se han escapado unos días a forma entera y han estado juntos en Marbella. Esta es la verdad. Por el momento, Cayetano Rivera Ordoñez no volverá a vestirse de luces ni a ponerse delante de un toro. Está pasando por una etapa muy feliz de su vida junto a Eva González y quiere vivirlo al máximo.